Hola, ¿cómo están Lady Phoenix con ustedes? Pues ahora les traigo una mesa decorativa de Alcurnia. ¿What? Pues si ustedes me han dicho que les gustan estas mesas decorativas y pues aquí están. Está empezando aquí con esta velita que dice con Dios todo es posible. Me encanta porque ya saben que me gustan mucho las cosas que dicen cosas de Dios y las escrituras. Y pues es lo que tengo aquí. También tengo un sign que dice bendecida, blessed. Y me gusta porque esta mesa puede ser como para todo el año porque es muy versátil. Los colores son medio neutrales y los colores que tengo aquí pueden usarse para cualquier ocasión. Por ejemplo, esto puede ir de verano al otoño. Solamente se le puede agregar, por ejemplo, unas calabacitas. Si es tiempo de navidad se le agregan unos venados o unos arbolitos y cosas así. Así que cada estación puede ser para esto. En la primavera se le pueden quitar las hojitas verdes y ponerle unas florecitas y listo. Así que esto es lo que yo le llamo una mesa decorativa versátil para todo el año. Y como les digo, pues aquí empiezo con la velita. Esta veladora me parece que fue de la Ross, algo así. Me ha durado bastante. Está de Alcurnia. Me gusta porque tiene sus bolitas. Bolita, por favor. ¿What? Y pues aquí puse una jarra que es como un poquito más como estilo farmhouse de mi figura a mí. Le puse unas florecitas y un sign que dice amor porque pues sí, hay que siempre estar, ¿cómo se dice? Transmitir amor, es lo que quiero decir. Y aquí lo que puse fue unas flores rosas, unas peonies que se le llaman. Y unas hydrangeas, hortenchas, no, hortensia, hortensia. Ya salió aquí naca la floresta hortensia, no se crean. Anyway, estoy usando estos portavasos. ¿What? Es una pastelera. Y ahí está el dedito para que me den dedito arriba también a este video. Y aquí le puse un regalito super cute. Se me hace como así, nada más como les digo, puede ser para un cumpleaños, un aniversario, para lo que sea. Así que dije, pues aquí lo voy a poner, super cute. Y cuando sea otra estación, pues nada más lo quitan y ya es todo. Estas hojitas son unas, unos piquitos, no, no son piquitos, son unas ramas del Hobby Lobby. Me costaron 8 dólares, pero los encontré a 40% de descuento. O a lo mejor hace 50, no me acuerdo. Pero anyway, estaban más reducidas. Y me gustan porque se pueden doblar y utilizarse así o ponerlas altas en un florero. Son unas piezas muy versátiles también. También aquí me gusta poner a veces comidita. En esta ocasión puse unos pastelitos. Y pues las hicimos aquí en casa y dije, pues voy a ponerlos aquí. También este vaso, son unos vasos con unas abejitas. Y tengo los portavasos que son así, que ya han visto antes, con un poquito de azul claro. Y esta mesa, digo, este vaso me gustó mucho porque ya lo tenía, pero lo había encontrado nada más uno. Y ahora encontré cuatro y dije, claro que me los merco. Y aquí me sirvió para esto. Esto ya viene siendo como más para lo que se dice el verano, al final de verano. Y también un poquito de temprano. En el otoño se puede, ¿por qué no? Y como ven aquí tengo estos cargadores de platos, o lo que se llama el plato fijo, que son como de estilo ratán, algo así. No de ratón, sino ratán. ¿Qué? Rata-ta-ta. Oh my God, ese ya fue rata. Oh my God. Cállate Lady Phoenix, a lo mejor están tragando y tú diciendo sus palabras. Anyway, comiendo pues. Anyway, aquí tengo también estas toallitas que están de alcurnia de un dólar, del Dollar Tree. Un poquito de chocolatito. Fíjense que esta mesa fue una mesa decorativa que hice en mi otro canal para un cumpleaños. Pero como les digo, es muy versátil. Se puede utilizar para cualquier ocasión. Y es lo que me gusta de ella. Y aquí le puse una jarrita, que ya a ustedes les gusta mucho esta jarrita. Un poquito de vinito. What? Que nunca lo abrimos. No tomamos aquí nada, ni consejos. What? Consejos no tomas Lady Phoenix. Anyway, le puse unas florecitas ahí al jarroncito que siempre tengo ahí. Porque me gusta mucho. También es muy versátil. Y pues es lo que hice en esa esquinita. Que es una esquina pequeña, pero aún así me encanta. Miren la abejita, qué hermosuras. Así que denme un dedito arriba. Y de paso les digo que recuerden ser saludables, felices y organizados. Les voy a poner un poquito de música para que disfruten un poquito más el video. Los demás ya lo han visto. Casi ya saben que los platos son de Home Goods. Y la pastelera también. Los cubiertos. Casi el sign de Bless. Todo es de Home Goods. Ya saben que es mi tienda favorita. La veintiúnica a veces. What? Y también otras. Pero eso es mayormente de ahí. Así que si tienen alguna pregunta, me lo dicen. Los artichokes, no sé cómo se llaman. O son rábanos. No, esos serían rabanotes. Son rabanotototes. No sé cómo se llaman. Los blancos que tengo a los lados son artichokes. No son garbanzos. No, eso es otra cosa. Estos de ahí blancos. No sé qué parecen. Pero en inglés se llaman artichokes. Si saben cómo decirlo, díganme ahí abajo porque ya saben que soy pocha destrampada. Y se me atora el español. Oh my God, tienes el nopalote, Lady Phoenix. Y no hablas español. Te van a cachetear. Anyways, espero que les haya gustado. Entonces les dejo un poquito más de música. Si quieren ver más videos de estos, regálenme un like, compartan, suscríbanse. Y también miren hasta el final porque eso me ayuda mucho. Y entre más hagan eso, yo veo que me están viendo mis videos hasta el final. Y pues pongo más. Si no las castigo y digo, no, ya no, hasta dentro de un mes. What? Anyway, los quiero. Muchos besos y bendiciones. Y les dejo música. Y vayan a ver los enlaces de abajo si quieren ver más videos de estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!